Bienvenidos al Tianguis Dominical de Bedeosabal Chiapas, donde alrededor de su siempre bello parque central, productores y artesanos ofrecen sus productos al público. Aquí encuentras de todo, desde comida, ropa, zapatos, frutas, verduras, gallinas, guajolotes, patos, conejos y hasta el maíz con su huitlacoche. Y de lo que más destaca es la venta de plantas de todo tipo, desde las decorativas hasta las medicinales. La mayoría de las plantas que hay acá están bastante económicas, bastante baratas, para que sea una idea, pues la mayoría de ellas están entre los 10, 15, 20, 25 pesos, entonces eso hace que sea bastante accesible. La hierbabuena, que es una planta que es necesaria tenerla en casa, está como en 25 pesos aproximadamente, claro tal vez si se lleva más va a estar más accesible. Esta plantita que están viendo acá se llama oregano, quizás muchos ya la conocen, quizás otros no. Es muy buena para cuando uno tiene un catarro o una gripa con 3, 4 hojitas haciéndolo en un teco con manzanilla, canela, ajo y miel, pues es bastante recomendable y se los quita. Yo se los digo por algo y está en 25 pesos. Cuando a esta plantita ya le gusta la tierra, pues se expande y queda muy, muy, muy bien. Fíjense esta flor de bandera, me dice así el señor que se llama. Bueno, esta flor de bandera vale 50 pesos. Las personas que las están vendiendo, repito, son las que lo cultivan, son las que las producen, entonces por eso lo accesible y bastante bonitas, todas estas. Para que vean la calidad de las plantas que hay acá, bueno, muchas personas vienen de afuera hasta Berriozabal a adquirir grandes cantidades de esta flor para llevarlas allá a otros pueblos, a otros municipios de Chiapas y este señor se las va a llevar hasta Simojovel, la tierra de Lamba. ¿Dónde se ven estas flores? A Simojovel. A Simojovel, la tierra de Lamba. Así es, llevamos aproximadamente como 150. 150. Sí, así es. ¿Y siempre ha venido a Berriozabal? Sí, sí, siempre. Claro que sí, muchísimas gracias. Saludos para Simojovel de Allende, la tierra de Lamba y del Sats. Así es. Gracias. Algo también interesante es de que la mayoría de las plantas que llegan acá vienen de las comunidades de los alrededores de Berriozabal. Eso es positivo para las personas que venden aquí porque ya no pasa por otra mano para que pueda llegar directamente al comprador. Lo que al ser ellos directamente los que venden, pues pueden tener un poco más de margen de ganancia y eso se traduce en que pueden tener una mejor economía familiar. Entonces, de ahí lo importante de comprar directamente con el productor, con la persona que lo produce, que lo cuida, que lo cultiva. Y aquí, aquí es el lugar indicado. O ir a alguna de las comunidades, pero si no quieren ir a 20 minutos, a 10 minutos más, pueden venir cualquier domingo aquí, al Tianguis Dominical de Berriozabal. Compañero, te invito a que vengas a comprar, aquí hay plantas bonitas, comprando de más, bastante, se puede dar más, este, otro precio. Bueno, y para quien le agarre un poquito la tarde, para quien no quiere hacer desayuno los domingos, aquí hay carne casada con su respectiva tortilla chamano. Entonces, bueno, hay de todo, hay varias opciones aquí, hay diferentes cosas que hacer. Entonces, ¿para que sea una idea? Exactamente, recuerda que la intención es darte una idea de lo que puedes encontrar. Si quieres descubrir todo lo que ofrece el Tianguis Dominical de Berriozabal, visítalo en compañía de tu familia. Es un lugar muy tranquilo y con un clima agradable. Si te gustan estos videos, no olvides dejarnos un like y compartirlo. Así nos ayudas a seguir compartiendo Chiapas contigo. Chiapas contigo.